¡Hola a todos mis amigos! Hoy vamos a aprender a leer las frases en francés. ¿Estás listo? Hoy aprenderemos a negar oraciones en francés. ¿Están listos? La negación en francés se forma con las partículas «ne» y «pa», las que significan «no». La partícula «ne» se coloca delante del verbo y la partícula «pa» se coloca detrás. Veamos algunos ejemplos. Si detrás del verbo hay un artículo indefinido como «an», «in», «de», al producirse la negación, estos artículos cambian a «de», excepto con el verbo «etre», única excepción a esta regla. Si el verbo es compuesto, como en el caso del passé composé o el futuro, el futuro continuo, la palabra «pa» se coloca detrás del auxiliar. Observa los ejemplos. Ahora vamos a practicar. Deben formar la frase negativa antes que finalice el tiempo. J'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je parle français. Je ne parle pas français. Elle danse ce soir. Elle ne danse pas ce soir. Vous avez une chemise rouge. Vous n'avez pas de chemise rouge. Elle chante bien. Elle ne chante pas bien. Vous avez mangé à l'hôpital. Vous n'avez pas mangé à l'hôpital. U n'avez pasал. Elle en est paséché à l'hôpital. Il boit de café le matin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!